Ahora y ahora Para ti mi amor Donde quiere que estés Pes, ves, ves Niúga kúl y aškita, niúga léki aškita Niacin kún baríngy niúga kúl y aškata Niúga kúl y aškita, niúga léki aškita Niacin kún baríngy niúga léki aškata Cuyacurkanika, niakikurkanika, jema taktukuspa, sakshbari kangi Cuyacurkanika, niakikurkanika, jema taktukuspa, takshbari kangi Ay, bombrita, sabiendo que yo te di todo corazón, que te fuiste dejado Cuyacurkanika, niakikurkanika, niakikurkanika, jema taktukuspa, takshbari kangi Cuyacurkanika, niakikurkanika, niakikurkanika, jema taktukuspa, takshbari kangi Kami, bombrita, sabiendo que yo te di todo corazón, que te fuiste dejado Bisa, así dijiste mi amor, y ahora que te paso, solo dime Saludos cordiales, para mi padre de panas, José Lito Villa Próximamente, la vida producción es internacional, sonando a nuestro propio estilo At the size Amba Wakagi, bombrita Amba Wakagi Amba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!